Alistando a todos mi viejo El día que me muera quiero que me atierren con la banda Y otro favor que les pido es que me llenen la caja Ustedes ya saben bien las cosas que a mí me encantan Diez cajas de maestro Nobel y mucha cerveza en aire Muchachas al por mayor y dos kilos de la bala Quiero llegar al infierno y hacer una gran bachanga Sería un día muy especial estar otra vez reunido Con la gente que yo quiero y con mis grandes amigos Abrazado de una güera tomando cerveza y vino Diez cajas de maestro Nobel y mucha cerveza helada Unas de Don Periñón y dos kilos de la bala Quiero llegar al infierno y hacer una gran bachanga Si el diablo la hace de todos Y yo buscaré la manera De convencer lo quejaré Y no ande con chingaderas Con una morrita buena Se me hace que si campea Y no ande con chingaderas Y no ande con chingaderas Yo quiero llegar al infierno y hacer una gran bachanga Y no ande con chingaderas Y no ande con chingaderas Gracias.